bueno señores el día de hoy estoy en el parque de crespo hoy voy a hacer la tercera parte de la broma del perdido voy a preguntar por lo que sea que se me ocurra a ver la relación de la gente así que pendiente buenas noches amiga un segundito amigas bien mira yo estoy buscando un lugar que dice que se llama marbella como una playa que se llama marbella pero una moto a la playa como pero no puedo caminar si supuestamente está cerca que mire camino varias cuadras ya entonces no no he podido de repente ubicar lugar que me dice usted siempre sale así como perdido sí porque yo no soy de acá entonces a veces me toca preguntar a la persona porque no soy de acá pero como así como como estoy no entiendo esa cosa que tiene ahí que cosa es verdad o si es verdad o tiene algo metido ahí no mija yo no se de que estas hablando yo no si no que necesito saber donde están las playas de marbella usted me esta hablando otra cosa que ni se a una cuadra segura es que yo no veo nada así segura usted de acá bueno mire usted el murito allá mire que la están grabando allá yo estoy buscando la dirección y usted anda concentrado en otras cosas esto como puede ser buenas noches buenas noches oye usted disculpe que nos interrumpa en su en su en su momento pero ando buscando un lugar que se llama las playas de marbella que me dijeron que me puedo sacar unas buenas fotos ahí entonces ando buscando esa playa de mis amigos me dejaron por acá y tiene otro plan y bueno la plena plaza cerquita es que aquí al fondo de rey sí porque bueno no conozco entonces pero no me llega exacto al punto que me dijeron que era camino derecho entonces ok ah bueno no 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 lo conozco pero es que bueno le digo a la dirección como te decía derechito en línea recta no hay problema aquí es una broma para hablar con él porque porque no explica de tu novio porque se está riendo ahí tiene que resolver ese problema y buenas noches mi amiga una preguntita un momentito ahí amiga mira yo estoy buscando un parque que está acá que es como el parque histórico acá algo que está como no se mire como el parque histórico la ciudad la ciudad amurallada es que hay como un parque no se estoy buscando eso pero unos amigos me para acá y me dijeron que iban a recoger y ya me dejaron aquí no sé pero el parque imagínese este es Crespo no se me imagino que ay no sé seguro estoy esperando un amigo aquí sí pero de verdad no sabe es que me da penita está preguntándole a la gente así como te veía aquí entonces pero me da como pena nada no sé estoy esperando un amigo aquí y te va como nerviosa que te pasó ay mira me estás haciendo reír porque estás nerviosa no segura no 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 estás segura ay no pero porque te ríes que pasó nada nada oye pero dios me imagínate ajá no no ya me hiciste reír mía mira una ropa mira acá mira para allá ah y por qué tú estás mirando ven acá ven acá vamos a hablar en serio tú y yo no 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 me voy pues me voy chao mía no 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 no